Tenemos a Miguel Marino, a quien vamos a saludar. ¿Cómo le va Miguel? Buen día. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Miguel está al frente del Laboratorio de Huellas Genéticas. Exactamente. Que tiene muy poquito tiempo en la provincia, en verdad. En realidad el Ministerio Público Fiscal tiene Laboratorio de Genética Forense desde el 2012. Pero la ley recién sale a finales del 2016, que es la ley que hoy nos rige como base de datos. Así que empezamos a trabajar a principios del 2017, ya tomándole muestra a todos los imputados y condenados de la provincia. Es una base de datos relativamente joven. También están los agentes penitenciarios, ¿no? Están los agentes penitenciarios, toda la policía de la provincia, policía científica, todos los posibles contaminantes de una escena del crimen, fiscales, ayudantes fiscales, todo el staff del laboratorio, el cuerpo médico forense, científica. ¿Cuántos registros tienen? Hoy tenemos, quiero mentir, pero algo de casi 64.000 perfiles seguramente. ¿Y el perfil es simplemente la huella? No, el perfil es el resultado del análisis de todos los marcadores genéticos que nos permiten identificar a una persona. Ajá, que son además de la huella, ¿qué sería? No, le sacamos una muestra biológica a todas las personas y eso lo procesamos y tenemos un perfil genético, que son ciertas características que tenemos en nuestro genoma que nos permiten identificar a una persona. O sea, que en la escena del crimen eso se puede encontrar en un pelo, en un rastro de piel. Exactamente. En donde sea, porque es un registro, digamos, holístico y genético de la persona. Exactamente. A ver, para que quede bien claro, amigo televidente, que estás del otro lado, hoy todos los imputados y condenados de la provincia, más policías, agentes penitenciarios, fiscales, han puesto a disposición su perfil genético para que después se pueda esclarecer ni más ni menos que un crimen. Exactamente. Y de hecho, hay dos crímenes que sucedieron últimamente en nuestra provincia que se resolvieron gracias al laboratorio de huellas. O sea, que van camino a resolverse, vamos a decir, porque todavía no hay nadie condenado, pero sí derivó en la detención de los sospechosos, que es el femicidio de Agustina Trigo hace ya prácticamente dos semanas en San Martín. En ese caso el rastro, corregime Miguel si me equivoco, el rastro se encontró debajo de las uñas de la víctima fatal. Y en la zona genital. Y en la zona genital, bien, y también el que hablábamos recién de María Pía Persia, que en ese caso el rastro genético se encuentra en la campera con la cual fue estrangulada justamente esta arquitecta en la sexta sección. Ahora, nos preguntábamos si esto, que fue bastante rápido en términos de poder hacer lo que conocemos como match positivo, uno empieza a investigar en el laboratorio y se da cuenta que hay algo que está coincidiendo con lo que vos tomaste en esa escena del crimen. ¿No sería mejor, Miguel, que todos los mendocinos estuviéramos en ese registro? Bueno, eso es lo ideal. Así como empezamos, la Argentina es pionera en la huella dactilar, que tenemos toda la población, más del 99% de la población tiene su DNI y por lo tanto tiene su huella dactilar, o sea, el Estado tiene un sistema de identificación de esa persona, que es la huella. Creo que la tendencia, obviamente hay más pruritos, pero yo creo que lo ideal es que este tipo de base de datos sea universal, que todos estemos en esa base de datos, porque no solo pensando en la realidad de Mendoza o en la solución de un crimen, Mendoza es una zona sísmica, podríamos resolver desastres en masa muy rápidamente identificando a las víctimas de eso o la identificación de un sospechoso de un crimen, sino un montón de cuestiones, cuestiones de filiación que se pueden resolver con una orden judicial, solo con el oficio y no esperar... Por ejemplo, alguien que está dudando de su paternidad, ¿podría resolverse con eso? Podría resolverse y en cuestión de que un juez ordene la comparación del perfil de dos personas, el supuesto padre y el hijo... Y el supuesto hijo, claro. Y no esperar a... Todos sabemos que los juicios de familia tardan demasiado para la complejidad, en cuanto a la complejidad técnica de la resolución de un juicio para nosotros, una filiación es sencilla, son 48 horas de trabajo técnico. Pero también puede aparecer, ahí te doy, Cevita, puede aparecer quien diga ¿y por qué yo tengo que darle mis datos genéticos al Estado, al Gobierno? ¿No forma parte eso de mi intimidad, si se quiere, o de datos personales muy...? No, por eso yo creo que es una discusión que hay que dar, hay que informar, y hay mucha desinformación, o sea, uno cree que teniendo, o sea, o que el Estado tenga su perfil genético, puede saber qué enfermedad va a tener, no, mentira. Nosotros analizamos marcadores genéticos que solo sirven para identificar a una persona, no podemos hacer nada más con ese perfil genético, con esos marcadores no podemos resolver más que una identidad. Bien. Por eso creo que hay que darlo y, o sea, el cuestionamiento a ver si el Estado tiene que tener o no esa información, lo podemos tener respecto a la huella, nadie discute, yo para entrar a mi trabajo y para marcar todos los días tengo que poner mi dedito. Sí, nosotros también, claro. También está el otro del registro facial. El registro facial, el reconocimiento de iris, son sistemas de identificación que pueden ser muy útiles, obviamente, si hay una buena legislación y si están las herramientas dadas y las garantías dadas para esa persona. ¿Está en otras provincias? Base de datos de investigación criminal hay en otras provincias. Porque también eso puede llegar a permitir resolver crímenes, ya saliendo de las fronteras de la provincia y cruzar datos. Es una deuda de la Argentina el hecho de no tener un registro nacional. Nosotros necesitamos, o sea, Mendoza que tenga una base de datos tan... Mendoza tiene una base de datos muy importante, es una de las más importantes de Latinoamérica respecto a su población. Ninguna provincia tiene eso. Qué loco. Provincia de Buenos Aires no tiene base de datos todavía. No tiene base de datos. Ciudad de Buenos Aires no tiene base de datos. ¿No tienen base de datos? No. La Pampa tiene una base de datos, pero por la población de La Pampa, creo que tiene algo de 3.000 o 4.000 perfiles en su base de datos. Salta tiene también algo de 7, creo que son 5.000. Córdoba tiene 8.000 personas en su base de datos. Nosotros tenemos 64.000. Respecto a 2 millones de personas que somos como población. Estamos muy por encima. Pero sí, Mendoza, siendo una isla, nos falta algo. ¿Por qué? Porque el delincuente puede mudarse de acá a San Juan a San Luis rápidamente, sin ningún tipo de problema y no tiene ninguna traba. Miguel, ¿hay antecedentes de otros lugares en el mundo donde existe esta universalidad en la base de datos? ¿Donde toda una población de algún lugar esté dentro de la base de datos? No, no. ¿Y por qué? ¿Por cuestiones técnicas? ¿Por cuestiones más filosóficas? No. Yo creo que la primera cuestión, y que obviamente hay que decirlo, hacer un perfil genético no es barato. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, creo que los cuestionamientos más importantes de los países más desarrollados en Europa, que son los que más han llegado a avanzar sobre esta herramienta, es monetario. Después es un poco también la discusión que hay que dar, que a ver por qué el Estado tiene o hasta dónde tiene que llegar el Estado, creo que hay que darlo y es válido. En todo caso puede ser parte de una discusión que eventualmente podría darse, en este caso sí o sí en la legislatura, ¿no? Porque hay que modificar la legislación. Y creo que hay que modificar varios aspectos. Hoy nuestra tarea está bien enfocada a la búsqueda de criminales. Bien. ¿Prestarías tu huella genética, Gaby? Sí. En realidad estaba pensando, digo, ¿qué mal me podrían hacer en caso de que, no sé, alguna mala persona acceda a mis huellas, a mis datos? No sé bien por dónde se puede llevar por el lado malo. ¿O qué beneficia sacar de mi imagen, de mi huella? Primero es imposible que acceda. Hoy es imposible. O sea, todos los perfiles genéticos que tenemos en el laboratorio están en un servidor que se llama servidor ciego. ¿Sí? O sea, no puede ser accedido por ningún... O sea, no está conectado a nada, salvo a donde yo me siento que es una computadora... O sea, por lo tanto es un servidor ciego. Sí. Otro está codificado. Nosotros por ley estamos obligados a, una vez que se presenta cualquier persona, le sacamos la foto, le ponemos los datos filiatorios de esa persona, los datos de la causa por la cual está ingresando, y se codifica con un código de barra. Ese perfil genético, o sea, esa muestra va codificada, es una paleta, primero. Es una paleta que tiene un papel de algodón que se pasa por adentro de la boca y la ventaja por qué elegimos esa herramienta es porque es intransferible. Una vez que se seca esa muestra, yo no puedo dejar el ADN para decir, no, me plantaron el ADN, no, no, yo no puedo sacarlo de ahí y ponerlo en una escena del crimen. Por eso se eligió eso en particular. Y después, ese código, para yo vincularlo, y también la ley lo indica, por eso nosotros tenemos la ventaja de tener una muy buena ley, una vez que yo tengo un match en la base de datos, en esta búsqueda masiva de perfiles genéticos entre ellos, yo recién ahí puedo ir a la base de datos filiatorios, que es otra base de datos que está en otro servidor, y decir, bueno, ese código de barra pertenece a Miguel Marino. Entonces, hay herramientas para garantizar que esa información no sea ni violada ni utilizada de mala manera. Miguel, y sacándolos, obviamente nosotros como prensa lo que más nos interesa, pero ahí son los casos más resonantes que es feminicidio y asesinato, pero me imagino que pueden, o han esclarecido, sin entrar en ningún caso en particular, porque sé que por tu función no podés, pero ¿qué tipo de causas, por ejemplo, más menores por ahí, que no nos enteramos, se pueden resolver a través de un ADN? Oh, la base de datos nos ha permitido resolver hurtos. Luego decís, bueno, pero robó un celular. Sí, bueno, pero sabemos que también tenemos, la base de datos nos permitió hacer un poquito historias de cómo se va complejizando esa persona en la comisión del delito, entonces empieza con un hurto, entonces tenemos que apagar la historia de esa persona, que empieza con un hurto, pero después el robo, y el robo ya empieza a grabarse, y el uso de armas y demás. Pero la base de datos nos ha permitido, y nos ha permitido por lo menos, así como un hurto, personas que han entrado por encubrimiento, que parece una causa menor, después tenemos un homicidio, como es uno de los casos de la última semana. Pero desde la creación de la base de datos, nosotros tenemos 474 matchs. Tenemos 8 matchs de promedios por mes, que es un montón para una base de datos, para la población de Mendoza. En este mes, que es julio, que para aquellos que dicen que es la feria judicial, para nosotros no existió, fue una feria totalmente terrible, muy atípica, y tuvimos que trabajar, tenemos 13 matchs, solo en julio. ¿Y para agregar a alguien a esa base de datos, es alguien que tienen que detener, por ejemplo, en un robo? En cuanto a la parte criminal, sí, tiene que haber una imputación formal por parte del fiscal, pero también tenemos voluntarios, hay personas que se presentan voluntariamente en el laboratorio, a dejar su muestra, y nosotros le sacamos la muestra. Cualquiera de nosotros lo podemos hacer. Exactamente, personas que buscan algún familiar, entonces, porque la base de datos está bien, está enfocada en la investigación criminal, pero también hacemos búsqueda de personas, resolución de casos antiguos, respecto de robos de bebés, y los demás. Se me ocurre que podrían solucionarse los abuelos de ese papá de mayo, los nietos, encontrar toda la... Bueno, eso en realidad hay una ley nacional, que está el Banco Nacional, que se dedica exactamente a... Que es muy parecido, ¿no? Precisamente a eso, sí, en una escala mucho menor. Claro, uno presta también sus huellas genéticas, si tiene alguna duda, y después lo que hacen abuelas o madres, es cruzar información. No se ha dotado en el tiempo, esa ley dice que solo se pueden investigar casos del 76 al 83, y por lo tanto no sale de eso, de ese... Lo que tiene además es que, yendo a la experiencia de los casos acá en Mendoza, un ADN positivo en el lugar del hecho, ni hablar en el cuerpo de la víctima, es una prueba irrefutable, por lo menos con respecto a la autoría. Por ahí tenés abogados defensores que le buscan la vuelta, pero generalmente en las causas de Mendoza, cuando hay un ADN positivo, ya directamente la defensa se aboca a buscar un cambio de calificación o algo, que la condena sea menor, pero la autoría es muy difícil de discutir. Claro, que es lo que está pasando ahora con el caso de María Pía, que vos tenés a lo mejor datos o pruebas que presenta la defensa, que aún no le dan que pensar, pero está complicado porque hay un match positivo, y están sus huellas que estuvieron en la escena. Hay que probar ahora que haya sido básicamente el asesino, ¿no?